Tenemos conectado a Javier Farina, infectólogo, que ya en alguna vez hemos tenido conexión contigo. Javier, ¿estás con nosotros en el aire? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes Javier, qué alegría, qué alivio poder conversar contigo, ya que estamos en una situación muy preocupante. Y bueno, con Juan José Belomo acá en el programa con el Diario del Lunes queremos hacerte algunas preguntas. Juan José, me estás dejando la mano. Sí, Javier, estoy levantando la mano, esto del Zoom se complica a veces. Javier, ¿qué tal, cómo te va? Buenas tardes. Quería hacerte una consultita con respecto a, creo que toda nuestra audiencia también tiene mucha intriga. ¿Qué sabés del tema de las variantes de Manaos y la de Gran Bretaña, que según Kepler ya está en nuestra provincia? ¿Qué diferencias tiene? ¿Qué es lo que nos podés decir al respecto? Sí, ya hay circulación comunitaria de ambas variantes, principalmente la de Manaos, en todo el país, no solo en la provincia de Buenos Aires. No es masiva la circulación por ahora, no quita que no pueda ser más adelante una circulación masiva de ellas. Las dos cepas son altamente contagiosas, o sea, contagian mucho más fácilmente que la cepa original. Y las dos tienen un leve incremento en la letalidad, o sea, un 60% es lo descripto para la cepa del Reino Unido, no bien descripto para la cepa de Manaos todavía, pero hay un incremento también en la letalidad. Así que son cepas que se diseminan rápidamente en las regiones que entran, que incrementan los contagios, y bueno, y que esto sin duda que es una preocupación para todos. Y te hago una consulta, yo escuché por ahí también que la de Manaos como que afecta más a los jóvenes. ¿Hay algo de cierto en eso o no? Totalmente cierto, sí. En la segunda ola de Brasil, principalmente en Manaos justamente, se ha visto un viraje de infección hacia los más jóvenes, e incluso los jóvenes de 20 a 39 años que se internan con COVID, han tenido casi tres veces más letalidad en la segunda ola que en la primera ola. Lo cual, vuelvo a decir la misma frase, pero hay que remarcar, preocupa, preocupa a las nuevas variantes. Te hago una pregunta, Javier, dentro de esto que es las preocupaciones. ¿Cómo funcionan las vacunas respecto, no sé si hay mucha información, pero si tenés información sobre qué efecto tienen las vacunas, si es mayor, menor, igual al de las otras cepas? Bien, las vacunas que tenemos disponibles, al menos la Sputnik, que es la que ha tenido algo de evaluación, no es afectada por la cepa del Reino Unido, y es afectada por la cepa sudafricana. La cepa sudafricana parece alterar bastante la eficacia de las vacunas, no solo la Sputnik, sino también la vacuna de Pfizer, por ejemplo, pero de la de Manaos no tenemos datos. No impresiona que esté afectada, pero todavía nos faltan datos más contundentes. ¿Y la de Sudáfrica en qué proporción disminuye la efectividad? ¿Tenés números o algo? Sí, baja de lo que fuera la efectividad habitual, la baja en un 40% aproximadamente. Bueno. Esta variante no está circulando en nuestro país. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Esa variante por ahora en Argentina no existe? No. Bueno, pero eso... No quita que no pueda entrar. Sí, sí, es importante pensar en la producción nacional de los insumos de salud, porque estamos viviendo como una especie de, no sé si es una sensación o es una nueva realidad, de que aparecen variantes, cepas, permanentemente, y que esto pareciera que ha venido para quedarse. Entonces, si esto ha venido para quedarse, también nosotros tenemos que potenciar todas las industrias que nos defiendan de estas nuevas agresiones. ¿Cómo lo ves vos, Javier? No, estoy de acuerdo. No solo la industria, sino también el avance tecnológico, el diseño de vacunas en nuestro país, el diseño de insumos y la producción de insumos en nuestro país. Esto yo evité durante toda la pandemia hacer, homologarlo a un conflicto bélico, a una guerra, pero llega este momento en el que hay muchas cosas que se pueden acemejar y cuanto, sin duda, que en una situación de crisis global, como sería un conflicto bélico o, en este caso, una pandemia, cuanto más podamos generar internamente nosotros, más chances tenemos de que nos vaya mejor. Así que Argentina tiene que seguir ajustando al desarrollo tecnológico, científico y de producción de insumos en salud en este momento, en el que habla. Estamos en una situación frente a esta enfermedad como la que se da con la vacuna de la gripe, que todos los años hay una vacuna diferente. Vamos hacia un panorama en el que todos los años nos vamos a tener vacunas si sepas diferente de esta enfermedad. ¿Cómo lo ves este tema? No lo sabemos porque son virus diferentes y la forma en que mutan se pueden comportar diferente. Esto lo va a responder el tiempo. Sí sabemos que esto no termina en un par de meses. Esto le quedan algunos años para que finalice. Obviamente que la vacunación va a quebrar el incremento de casos, va a modificar la forma en que está afectando la pandemia a todos los países del mundo. Pero nos quedan un par de años de enfrentar esta ola de pandemia de COVID. Y luego, ¿qué va a pasar con esto? Si se va a convertir en un virus estacionario, si te va a quedar una sola variante dominante y que alcance con una sola dosis de vacunación, lo veremos con el tiempo. Pero ambas son posibilidades. Evidentemente estamos teniendo muy rápidamente una cantidad de variantes, si sepas, que están apareciendo en estos últimos tiempos. Todo indicaría que este es un virus que, así como nosotros tratamos de matarlo, trata de sobrevivir adaptándose a distintas situaciones. ¿Es así? Exactamente. Igualmente, bueno, en este aspecto hay muchos virus que también tratan de sobrevivir, haciéndose menos letales y más tolerables por el hospedero que infectan. Así que la evolución natural de esto, insisto, hay que verla con el tiempo, no hay que apresurarte. Hay muchas posibilidades diferentes de lo que puede pasar. Y sí, cuanto más virus circulante, cuanto más países con alta circulación viral, como ha pasado en Brasil, tenemos más chance de generar variantes. Eso es así. Cuanto menos virus circulante haya, menos mutaciones se pueden generar. Bien. Ahora, volviendo a las vacunas y a la aplicación de las vacunas. Ya tenemos claro, con el presidente de la nación, que a pesar de darse la vacuna, te podés enfermar igual. Entonces, esto indicaría que vamos a tener que seguir con los cuidados, porque si bien la persona que está vacunada, muy poco probablemente tenga una infección grave, sí puede infectar al resto. ¿Es así? Es así. Principalmente en este momento de transición. O sea, lo que uno tiene que apuntar en cada región es a vacunar a más del 70% de su población. Si uno logra eso, va a lograr esa inmunidad de rebaño que tanto hemos hablado. Pero mientras tanto, donde todavía tenemos alta chance de infectarnos, a pesar de estar vacunados, si es verdad que la vacuna nos va a prevenir fuertemente, de tener una forma grave, pero no de infectarnos, las medidas de prevención son claves para evitar que esto se siga diseminando y evitar que podamos infectar nosotros a algún familiar. Es decir, que el barbijo y el distanciamiento son medidas que van a quedar por un tiempo. Barbijo, distanciamiento, ventilación de los ambientes, abrimos las ventanas, nos reunimos los que sean con barbijo y al aire libre, evitamos estar con no convivientes en espacios cerrados, compartiendo una comida o una bebida, todo eso por ahora tiene muchísimo peso para cuidarnos. Nos lavamos las manos en todos lados y usamos el alcohol en gel, ¿no? Con eso ya estamos, por lo menos estamos dentro del cuadro de la prevención. Ahora, ¿qué quiere decir algo que es muy interesante, que por lo menos para mí, yo no lo tenía pensado y me abre una esperanza, que el virus puede ser que mute bajando su mortalidad, ¿no? Y que se transforme por ahí en una especie de gripe común. Totalmente, totalmente. Por eso las posibilidades de esto son varias. Ha pasado, ha pasado con la gripe española en 1918, y ha quedado el virus de la influenza viviendo por ahí. Ha pasado con el H1N1 en el 2009, en mucho menos impacto, pero ha pasado también, y hoy convivimos con el H1N1. Y, bueno, veremos cómo atraviesa este nuevo virus, sus mutaciones y la generación de nuevas variantes. También en estos días hubo una polémica por la utilización que quiso hacer la presidenta de Cambiemos, Patricia Bullrich, sobre esa cuestión, que ya nos tiene acostumbrados al aprovechamiento miserable, pero que la población yo creo que también lo percibe. En estas declaraciones, Patricia Bullrich venía diciendo que el gobierno nacional le impedía a los distritos comprar las vacunas. Finalmente, quedó claro en que los distritos sí pueden comprar las vacunas, pero que no les resulta conveniente por distintos motivos. Uno de ellos es la rapidez con que pueden gestionar la provisión de vacunas. ¿Cómo ves vos esta discusión? Y si hay alguna posibilidad real de que los distritos puedan resolver más rápido la provisión de vacunas. No, yo creo que no tiene lugar la discusión. Creo que hoy la escasez de vacunas es global, que los laboratorios más importantes hacen acuerdos directamente con los gobiernos nacionales o a muy alto precio, con alguna situación muy puntual en forma particular. Creo que hoy no es una realidad de que distritos más pequeños vayan a obtener muchas vacunas. ¿Que quieran colaborar con la gestión para colaborar con todos los argentinos? De acuerdo. Pero veo muy difícil que estas gestiones puedan avanzar. Creo que además sí tenemos que apuntar a una administración con igualdad total, no que el que tiene más dinero y pueda poner más dinero para obtener una vacuna o viajar al exterior para vacunarse, sea el que tenga un privilegio, sino que esto sea un bien preciado, se cuide y se utilice con racionalidad para cuidar la vida de la mayoría. Absolutamente. Y el mismo argumento cabe para los que se preguntan por qué no puede una farmacia o un grupo económico comprar para vacunar en lugares privados. Cabe la misma reflexión. Aquel que tuviera dinero podría vacunarse y aquel que no, no podría hacerlo. Exacto. Sí, yo creo que ahí, esto es una opinión totalmente personal, creo que incluso ahí tiene más peso lo que digo. Creo que ahí yo estaría totalmente en contra de que entidades privadas en este momento, quizás si esto sigue como estamos hablando, bueno, cuando haya más mercado, más vacuna disponible, sea otra la realidad. Pero hoy, con la clase de vacunas que hay, creo que hay que apuntar al bienestar de la mayoría y con igualdad total, sin importar el poder adquisitivo de cada persona. Así es. Y hoy se impone también con mucha más fuerza la necesidad, aunque parezca ridículo, la necesidad de que se, de la cesión de los derechos económicos de las patentes de las vacunas, ¿no? Parte de las utopías, ¿no?, en las que nos gustaría estar. La verdad que sería totalmente lógico. Hay un... Perdón la analogía que voy a hacer. Hay una película conocida que es sobre zombies, en la que actúa Brad Pitt, en la que el cierre de la película se otorga una vacuna, entre comillas, para todo el mundo para prevenir que puedan ser atacados por estos zombies. Y no hay ninguna discusión que fue la forma de estrenar ese avance. Bueno, tenemos la chance, pero el capitalismo crudo en el que convivimos día a día no nos lo está permitiendo. Sería una utopía muy buena de atravesar, pero creo que estamos lejos de que como humanidad nos demos cuenta del beneficio enorme que haría eso. Así es, Javier. Pensar que la salud no debe ser un negocio nos parece evidente, pero está muy lejos de que eso pueda concretarse en sociedades que sean más justas, más equitativas. Para eso va a haber que seguir luchando mucho. Juan José, no sé si tenés alguna otra pregunta. Tenía una última preguntita porque ya estamos... La intervención, Javier. Dale, Javier, te hago una última preguntita porque estamos en el horario de la pausa. Tengo entendido que tanto en Canadá como en Estados Unidos tienen o compraron y ya tienen para la distribución más vacunas que la población que ellos tienen. ¿Vos tenés idea si eso lo maneja todo el Estado como acá o si lo han distribuido para que lo apliquen para que los distintos lugares como hospitales y demás lo vendan y lo estén aplicando? ¿Cómo están manejando eso? De Canadá lo sé fehacientemente de Estados Unidos creo que es igual pero no lo podría afirmar en este momento. De Canadá lo maneja totalmente el Estado y lo que van a hacer todavía igual Canadá ha adquirido o sea le han llegado menos del 5% de las vacunas que gestionaran. Vieron que muchas veces critica esto que pasa en Argentina bueno esto es una realidad de todos lo que pasa es que cada uno muestra lo que quiere mostrar pero esto Canadá está igual y Canadá lo que sí han dicho los dirigentes es que cuando si llegan a adquirir todo las van a usar para otros países del mundo no ellos la van a guardar iban a hacer una diferencia económica esto lo han aclarado en varias oportunidades por distintas notas de prensa quiero aclarar algo para que no se entienda mal yo creo que no me parece mal que el que invierta en salud pueda tener un beneficio económico en esta realidad pero siempre que ese beneficio económico no implique hacer daño si tener un beneficio económico implica hacer daño que quizás es una realidad en la que estamos en algunas situaciones ahí es donde ya no estoy de acuerdo eso quería aclararlo por la ruta y estamos exactamente de acuerdo con tu postura filosófica realmente desde nuestro programa estamos totalmente de acuerdo contigo bueno Javier muchísimas gracias por la participación te convocamos para próximas llamadas y próximas entrevistas porque sabemos que esto va a continuar muchísimas gracias muchas gracias Javier Farina infectólogo con el diario del lunes a a a Gracias por ver el video.